Música Y que tal amigos y amigas, como están todos, señores, bienvenidos sean a MCC Sumer Server, la página en Facebook Bueno, como ya saben es un servidor que estamos renovando en este momento para poderlo volver a sacar a la luz Porque realmente fue un servidor que ofreció muchas cosas bastante divertidas, la verdad es que no duró mucho Duró aproximadamente la primera vez que lo sacamos, duró una semana, por los fallos que teníamos Y bueno, constantemente le metíamos cosas, así que pues la gente se divertía mucho Ahorita que lo volvimos a sacar para Facebook, resultó algo muy gracioso, la verdad es que la gente es muy fiel a nuestro servidor La que estuvo adentro, en nuestro servidor del poco tiempo, es que nos comentan, nos mandan mensajes muy continuos De que por qué habíamos desaparecido, por qué el servidor ya no estaba, ahora sí que al aire, libre Para poder jugar en él, que se divertía mucho la gente, que no necesitaba de muchas cosas Para poderse divertir nuestro servidor Habían juegos sencillos, pero bastante divertidos para jugarlo entre varias personas, o una sola La verdad, pues lo que le contestamos, pues fue sencillamente la verdad, ¿no? Muchos errores en el servidor, este, el servidor el host estaba muy lejos, había mucho lag, estaba muy feo Todo, todo, todo lo relacionado Pero fíjense que ahora que hemos abierto nuevamente la página de Facebook Esas personas tan, pero tan fieles que estuvieron siempre a nuestro lado apoyándonos Les doy las gracias porque están aquí dando los me gusta que se merece esta página tan increíble La verdad es que en tres días tuvimos alrededor de 165 me gusta Y fue algo pues increíble, que pues que nunca me había pasado En mis otras páginas normalmente tenemos 122 me gusta en aproximadamente seis meses Y en tres días tuvimos 165, 164 me gusta y tenemos 168 como están viendo aquí abajo La verdad, este, están recibiendo mucha información Estamos tratando de comunicarle a esta gente tan fiel que siempre estuvo en el servidor Pues que seguimos echándole ganas, estamos renovándolo Que la verdad, que no se impacienten, que sean muy muy tolerantes para Pues para, en lo que sacamos otra vez el servidor a la luz, ¿no? Le estamos trayendo lo que serían, este, noticias, juegos, wallpapers Les estamos trayendo, pues por lo mientras esto Y obviamente aquí vamos a estar publicando lo que serían los videos de mi canal De lo que sería la renovación, más que nada aquí está el primer video como lo pueden ver aquí en pantalla La verdad es que vamos a estar en mantenimiento un buen rato Porque esto toma mucho tiempo, esto va a tomar mucho tiempo Tanto la renovación, porque lo estoy haciendo yo solo Como lo que sería, pues la cantidad de plugins que le vayamos a meter, ¿no? La verdad es que no pienso meterle muchos Porque sencillamente fue un servidor muy sencillo Realmente cuando lo abrimos metí yo 25 plugins y no eran tantos Y aún así la gente se divertía sencillamente Con lo que teníamos, más que nada, ¿no? Teníamos minijuegos Pero teníamos pensado también meter muchísimas otras cosas Que obviamente si las vamos a meter, ¿ok? ¿Qué otra cuestión les iba a comentar aquí de una vez? Bueno, pues si quieren pásense por aquí por la página Dejen su like Comenten que les gustaría ver en el servidor Y por cierto también tenemos página web Que está aquí, ¿ok? Está hecha por Wix La hice por Wix La hice gratuita La verdad quedó muy bonita Muy, muy chévere La verdad Tenemos musiquilla La vamos a quitar tantito Solo para que chequen, ¿no? Realmente esto es lo que es el server Lo tengo planeado que se abriera en ochenta y tantos días Pero ya faltan sesenta y tres O sea, faltan bastantes días No es tan poquito que digamos Ese va a ser nuestra IP Pero no, todavía no la tengo abierta Ok Aquí vamos a tener para las donaciones Los eventos El jugador del mes El horario del server, ¿ok? Que es muy importante El server, ¿de dónde viene? El servidor, el host Ahora sí lo vamos a tener aquí en México Por lo tanto Va a ser muy extraño que tengamos Aparte de que en esta vez No voy a meter veinticinco mil plugins O madre y media Sino que alrededor como de máximo Así ya bien exagerado Quince plugins cuando mucho Ok Aquí vamos a tener las noticias Y todo, ¿no? Realmente Vamos a tener un pequeño blog Los videos aquí los vamos a subir Y bueno También vamos a tener Lo que serían las actualizaciones Del servidor Aquí en la página van a venir No creo que las pongamos en Facebook Porque muchas veces no entiende la gente ¿Ok? Lo nuevo de MCS es un mes de server Revisa aquí cuánto lleva el proyecto ¿Ok? Y estos son proyectos que vamos a meter dentro del servidor Para que los usuarios Sepan que otros minijuegos vamos a tener ¿Ok? Vamos a tener el modo cooperativo Que lo escribí aquí mal Roda Horda de zombies Es ¿Ok? Apple Revenge Modo Robo a la manzana ¿Ok? Que es como un tipo Captura la bandera ¿Ok? Vamos a tener Un banco para que guardes Tu oro Tus diamantes Todo lo que necesites ¿Ok? Vamos a tener Dungeon Run ¿De qué va a tratar esto? Pues sencillamente van a haber trampas Y vas a tener que correr por tu vida En la oscuridad Miren Aquí está sobrepuesto Esto no sé por qué Pero bueno En la oscuridad Encuentra el camino Vamos a hacer un mapa Totalmente oscuro Hecho de obsidiana Y vamos a poner algunas Y otras luces Para que te vayas guiando Por donde ir ¿Ok? Lluvia de huevo Que sería Sería pues obviamente Lo que suena No es que obviamente Saben que Una lluvia de huevo Pues o te salvas O no te salvas Salva a tus amigos De los piratas Este va a ser juego Por equipos ¿Ok? Estamos pensando en hacer Un planetarium ¿Ok? Chuzu Regresa también al servidor Otra vez Nuevamente Vamos a hacer La misma temática Que era antes De dios y demonios ¿Ok? El planetarium No lo tengo Planeado muy bien Como lo vamos a hacer Vamos a tener Una tiendita Para los que Necesiten Pues comprar armaduras Y cosas así Clásica tiendita De servidor ¿No? Vamos a hacer Un dinner Que es para Los usuarios nuevos Que llegan A nuestro servidor Y que no hay nada Si no encuentran Nada que comer Pueden ir al dinner Y va a ser gratis La comida para ellos Pueden escoger Entre 5 pasteles Una docena de pollos Y cosas así ¿No? Para En lo mientras En lo que ellos Se van acoplando A sobrevivir O que vamos a tener Survival ya Este Se van acoplando A nuestro servidor Y en lo que Consiguen su propia comida Vamos a tener TNT Arena Que va a ser un tipo TNT Run ¿Ok? Eh Esto no Realmente no es Un TNT Run Sino que Fácil y sencillo Aquí te vas a pelear A muerte Con tus enemigos Pero también Puede La posibilidad De que te caigas Al vacío ¿Ok? Eh Zombie Attack Para un solo player Que es como La horda de zombies Son las hordas de zombies Pero de un solo jugador Vamos a tener Bomberman Este si ya Más o menos Lo tengo pensado Como lo vamos a hacer El juego No va a ser Nada sencillo Pero pues Si tienes Las habilidades Necesarias Lo puedes ganar ¿Ok? Vamos a tener Bastantes cositas Tenemos las reglas Y el staff Aquí pueden Checarlo todo Tenemos las tienditas Ya la tenemos Abierta a la tiendita Porque pues De todas formas Ahorita no es tan necesario Porque obviamente No tenemos Ni en el servidor Tenemos recompensas Este es un punto Muy importante Que deben de checar De la página Porque aquí Las recompensas Te las vamos a dar Según tú encuentres Los lugares secretos En el servidor Saben que había Lugares secretos Realmente Nada más hubo Una persona Que encontró El 90% De los lugares secretos Del servidor Solamente le había Faltado una Para darle Un objeto especial En el juego Pero pues bueno ¿No? Otra Otra cosa X Pero bueno banda Hasta aquí voy a dejarles El video Solamente era para informarles Para que vieran Cuántos me gustan Ganamos Alrededor de tres días Que tenemos gente Muy fiel al servidor Y que Pues esperemos Que ustedes También sean fieles A este servidor Y nos veamos En la próxima ¿No? Como ven ahí Estoy trabajando Con Camperciades La verdad está bien Está chido el programa Y pues bueno Nada Ahí si se quieren enterar Más cerca de más noticias Y demás Pues la verdad Aquí está La página de Facebook Ponen MC Susume Server Y aquí justamente Lo van a encontrar El logotipo Pues sería este Que era el clásico Nada más que antes Estaba vestido de otra forma Y yo era un samurai ¿Se acuerdan? Un samurai demoníaco Pero bueno banda Hasta aquí voy a dejar el episodio de hoy Espero que les haya gustado Y nos vemos en la próxima Chao chao Escribe Escribe No Escribe No Siento No Sí No 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 ¡Gracias!